Gracias, Lucas. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Para mí, cada vez que me invitan al colegio a venir a hablar, me representa un orgullo, porque en alguna medida, tanto yo como algunos otros compañeros que hoy están, que han cursado en aquella época por este colegio, podemos dar testimonio de lo vivido y, sobre todo, alzar la voz de los compañeros que hoy están desaparecidos. Yo tengo preparada, me escribía algo porque, en una fecha conmemorativa como la que hoy nos convoca, o en la noche de los lápices, que también acá se ha hecho un acto en su momento, realmente es muy movilizante, porque atrás de todos nosotros hay 20.000 desaparecidos, hay gente que todavía sigue luchando por la identidad, que es un valor supremo. Yo me permito leerle, porque no soy de leer, pero la verdad es que la emoción me embarga y me hace perder el hilo del regalo. Aunque lo que escribí, en cierta medida, Lucas lo transmisió, se los acaba de transmitir, pero se los voy a leer. Como han tenido otros hechos ocurridos en la madrugada del 24 de marzo de 1976, en la cual las fuerzas armadas tomaron el poder por la fuerza, irrumpiendo el orden constitucional vigente, dando comienzo a una de las épocas más nefatas que tuvo la historia de nuestro país, hoy estamos acá conmemorando el Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia. Este colegio, este edificio, que se inauguró en el año 71, que fue una escuela modelo, que era la escuela piloto, que es una manzana entera, que tenía este anfiteatro, un salón de deportes, que realmente era un colegio modelo, yo empecé en el año 73. Y tuvo una particularidad muy especial en esa época, porque éramos un cuerpo de estudiantes los más reflexivos, estábamos muy comprometidos y éramos muy contestatarios, además de ser reflexivos. Todos perseguíamos un ideal de libertad, de igualdad, de solidaridad y de justicia. Era como que despertábamos al mundo, empezábamos a ver la realidad y en alguna medida queríamos empezar a modificarlo. A través del Centro Estudiantes nos fuimos convocando para trabajar y crear un mundo mejor. Luchamos por el boleto estudiantil, la enseñanza pública y nos solidarizamos con el reclamo de la gente. Fuimos a trabajar a las villas, levantamos casas, organizamos festivales para los chicos más necesitados. Realizábamos colectas impulsados por un ideal de justicia y de igualdad de oportunidades. Era una época muy politizada y también convulsionada, que provocó mucha violencia, a punto tal que una porción muy importante de aquellos compañeros que lucharon en pos de todos estos ideales y ideales hoy están desaparecidos. Fui uno de los pocos estudiantes de aquella época que hoy puede contar esta historia luego de haber sufrido el secuestro y la tortura. Todos estos años y muchos años me cobró un manto de silencio muy fuerte hasta que me convocaron a declarar en los juicios por la verdad y a declarar en el juicio de la cueva. Y también me convocaron en el centro de estudiantes de este colegio en el año 2004 a hablar con motivo de la noche de las lápices. Y eso en alguna medida pude cerrar el duelo y salir a dar testimonio de todo lo que vivió. Y realmente esta situación, esta circunstancia hace que se mantenga viva la memoria de todos aquellos que luchamos y seguimos luchando por una sociedad mejor. Como dice un sociólogo con relación al tema de la memoria, él expresa que un hombre sin memoria avanza como un circo y cada obstáculo que encuentra lo hiere y lo daña aún más. Con más razón, un pueblo, un país sin memoria quedará detenido en el tiempo y nunca podrá avanzar después de aquellos valores primarios de todo hombre que son la igualdad social, la justicia y la verdad. Por eso reivindicamos el acto del 24 de marzo. Les agradezco a todos ustedes que estén aquí presentes, que si bien están, obviamente que es un acto protocolar, pero no tengo la menor duda que más de uno de todos. Los que están hoy y están acá se les despierta el interés por tener vividos esos momentos y si hoy, digamos nosotros, que somos testimonios vivientes, nos ponemos a disposición de todos ustedes. Les agradezco por la reivindicación de este acto y por la presencia y muchísimas gracias para todos. Si después quieren, pueden estar con ellos.